Amigos, oigan, pues hoy les quiero dar a conocer una marca interesante que está aquí entrando a México. Me encuentro con Rafael Estrada, gerente comercial. Rafael, ¿cómo estás, amigo? Gracias, Alex. Bienvenidos. Aquí estamos en Expo Guadalajara y con esta marca que recién acaba de presentarse en México, nuestro país, que es Fotón. Aunque Fotón tiene 28 años, nosotros nos encontramos en Avenida Vallarta, 5500. Ahí está la agencia Fotón Galerías y pues tenemos unidades pick-ups que son la línea de entrada con un nuevo producto que está metiendo Fotón al mercado mexicano. Excelente. Gracias, Rafa. Amigos, quédense porque está interesante la marca. Yo ya las vi previamente, las camionetas. Entonces, pues vamos a que Rafa nos platique un poquito más a detalle. Les aseguro que les va a encantar. Gracias, Rafa. Amigos, ya estamos viendo esta bonita camioneta. Rafa, ¿cómo se llama esta camioneta? ¿Qué versión es? Esta es la versión Tunland E5, que es nuestra línea de gama de entrada, pero la verdad viene con unas características impresionantes. Sí, a ver, platícanos de ella. Yo la verdad, a simple vista la veo, me gusta. Ya me dijiste un dato interesante, pero lo vamos a mencionar más adelante. El precio está interesante, amigos. Pero vamos hablando de las características, Rafael. Ok, este es un motor cuatro cilindros. Es una versión prácticamente netamente para trabajo. Es un motor cuatro cilindros, como ya lo mencionamos. La capacidad que tiene de lo que es tu... ¿La carga? Ahí me trabé la carga. Así prácticamente, seguimos hablando de una tonelada. Ah, ok, ok. Eso es interesante, porque la mayoría de las camionetas del segmento sería mediano. Sí, es un segmento mediano. Prácticamente de entrada para trabajo y para recreación. Puede ser tu vehículo de diario y aparte el de trabajo. Así es. Amigos, pues ya saben ustedes que de pronto tener un pick-up doble cabina es de muchísima ventaja. Ok, estamos hablando del motor y hablamos de cuatro cilindros. ¿Hay versiones estándar y automáticas o solamente estándar? En este vehículo de entrada solamente es la versión estándar. Excelente. Pero el equipamiento es superior. Perfecto. Obviamente, cuestiones de seguridad. Contamos con frenos ABS. A ver, platicamos. Viene con interiores en piel, que eso es algo que muy difícilmente en una versión de entrada podríamos encontrar. Entonces, le da esa sensación de, inclusive una versión de mejor calidad. Sí, de hecho, los terminados yo los observo bastante bien. Así lo están viendo ustedes a través del video, amigos. También quiero decirles que visiten la agencia, porque recuerden que el video, Rafa, no le hace validez a la realidad. Y apreciar los detalles yo creo que en persona está bastante bien. Claro, y los invitamos para que la conozcan personalmente y que la manejen sobre todo. Así es. Entonces, a ver, de carga 700, no, una tonelada. Prácticamente la tonelada. Ok. Arrastre, tenemos la información de cuánto arrastra. No la tengo todavía. Digo, sí, la marca, como te digo, se acaba de implementar en nuestro país. Entonces, todavía falta un poquito de información, pero la verdad es que cumple con muchas buenas características. Ok. Me mencionabas al inicio del video, antes de la cámara, un dato bien interesante. El precio. Eso es algo que les va a encantar. Ahorita el precio de introducción no rebasa, está en 399 mil pesos. La verdad es que es un precio imbatible para poderla poner a trabajar y tenerla dentro de tu empresa. Oye, eso está súper bien, amigos. Ya escucharon. Yo creo que no encontramos definitivamente ningún pick-up en el mercado nuevo. Claro, nuevo. Por ese precio. Tres años de garantía o 100 mil kilómetros. Ahí está. Miren, es importante. ¿Ya contamos con taller de servicio? Ya hay todo lo que es taller de fotón, que es lo que se encarga de las unidades. Como camión ligero pueden atender la marca y próximamente en Avenida Vallarta contaremos también con nuestro taller particular. Ah, ok. Ahí tienen amigos. Recuerden que cuando ingresa una marca siempre es más, ¿cómo lo digo? ¿Económico, barato o como, no sé cómo decirlo, Rafa? Ya se me fue el rollo. No, bueno, al final de cuentas siempre es una buena opción comprarlo nuevo porque te das un vehículo con garantía y sin problemas. Así es, es correcto. Oye, Rafa, hay otro dato importante que la gente quiere saber en mi video. Es de procedencia china, ¿verdad? Es procedencia china, pero te voy a comentar que en las unidades que vamos a ver posteriormente tenemos una gran sorpresa porque a partir del 2025 serán ensambladas aquí en nuestra tierra, aquí en Jalisco. Ah, y eso está genial. La verdad que me encantaría también trabajar en una ensambladora. Sería genial. Amigos, aparte, fíjense, va a generar una gran cantidad de empleos. Entonces, ya una armadora aquí en Jalisco va a generar bastante empleos. Entonces, está interesante. No vamos a sufrir por refacciones, que eso de pronto a la gente le preocupa. Tiene esa preocupación por unas, cuando llegan las unidades nuevas, siempre es un tema de pensar. Y es bueno y es correcto que la gente lo piense. Pero precisamente con esto tenemos la disponibilidad completa porque tenemos ya nuestro almacén en Querétaro, que ya de entrada, pues nos va a surtir las piezas necesarias. Y una vez que tengamos el ensamble aquí en Jalisco, pues, ¿qué decir? Está muy bien. Oigan, amigos, pues, ¿qué tal les está pareciendo las imágenes de esta bonita pick-up? Pues, ya saben, la marca Futon, precisamente la versión esta es la Tundan, Tundan E.S. Ya saben que se me... E5, E5. Se lo voy a repetir, amigos. Amigos, ¿qué tal les parece esta versión, la Tundan E5? E5, pues, buenas opciones, me encantaría manejarla. ¿Hay pruebas de manejo? Claro que sí, lo esperamos en la agencia de Nueva Vallarta 5500, ahí en Futon Galerías. Ahí está. Pues, amigos, ¿qué tal les pareció esta bonita pick-up que vimos? A mis espaldas me comenta Rafael, ¿qué es esta? ¿Qué versión es? Esta es la versión G9. La verdad, les invitamos a que la conozcan. Diesel, está impresionante. La verdad que está bastante bonita, pero esa se la voy a mostrar en otro video. Vamos a ir a la agencia, a hacer pruebas de manejo y a verla a detalle. No se lo pierdan. Rafa, muchísimas gracias por darnos la información a todos nuestros seguidores. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.